Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo. Hoy vamos a hablar acerca del metabolismo emocional. Para empezar, primero quiero preguntarte qué es el metabolismo, porque todos hemos escuchado acerca del metabolismo, de la importancia que tiene para la salud, de cómo tengo un metabolismo lento o tengo un metabolismo rápido, pero ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es el alquimista, literalmente, que llevas dentro. Es el que se encarga de procesar y recibir el oxígeno, el aire, las sustancias, la comida, de digerirlas como quesito, de asimilarlas, de poder integrar la nutrición, de neutralizar las toxinas, lo que no necesita y de eliminarlo, de sacarlo. Cuando tenemos un metabolismo más rápido, puede suceder porque hay más fuego, más calor internamente, porque así funciona tu metabolismo. Cuando hay un metabolismo tal vez más lento, es porque puede estar más frío también tu temperatura interna, tu metabolismo interno y tiene que ver con la cuestión emocional, tiene que ver con las emociones también. Y es ahí a donde entra el nuevo término que se llama metabolismo emocional. Entonces, ya sé que sabemos que el metabolismo es tu alquimista interno con respecto a las funciones biológicas y bioquímicas que suceden en tu cuerpo. El metabolismo emocional sucede muy parecido. Es lo que se encarga de digerir, asimilar, neutralizar y liberar tus emociones. Somos seres emocionales. Vivimos de emociones porque son nuestro motor, son parte de. Y así como están las emociones y los pensamientos, están la forma en la que los digerimos, los asimilamos y los hacemos parte de nuestra experiencia. Entonces, vivimos emociones internamente todo el tiempo y estamos con personas que a su vez sienten emociones. Entonces, puedes estar experimentando algo adentro de ti como tristeza o como alegría y puedes estar con alguna amiga, algún amigo, algún papá, algún hijo, algún alumno que también está experimentando emociones. Y entonces aquí entra tu metabolismo emocional. A veces estas emociones nos sacan lo mejor, como cuando estás alegre, cuando estás motivada, cuando vas a una fiesta, vas a una boda y empiezas a alegrar a la novia y empiezas a alegrar a todos. Pero a veces estas emociones sacan lo peor de nosotros y nos sacan de quicio y nos enojamos y lo vivimos y expresamos. Y a veces estas emociones, en vez de digerirlas, las guardamos y no las abrimos y no las hablamos. Y a esto se le llama constipación emocional. Así como cuando estás constipada y no puedes ir al baño, así como cuando guardas una emoción y no la sueltas. Esa es tu constipación emocional. Cuando te sientes cansada, perturbada, con un como barbullo entre mental y en tu cuerpo como paralizada. Y sí tiene que ver con lo que estás pensando totalmente y con rumiar pensamientos también, pero también tiene que ver con tu capacidad de poder digerir, asimilar, neutralizar y tomar lo que te vienen a enseñar las emociones. Entonces, así como no es natural aguantarte las ganas de hacer pipí sin ir al baño y soltar, así como no es natural aguantarte las emociones y no taparlas. Necesitan un outlet, necesitan una salida, necesitan una expresión. Como lo vimos en otro video, emoción, energía en movimiento, energy, emotion. Las emociones tienen un lifespan, tienen un ritmo de vida. O sea, tienen una vida, sucede la emoción, la sentimos y se neutraliza. Y sucede la emoción, la vivimos y se neutraliza. Y vuelve a suceder la emoción y se vuelve a neutralizar. Pero cuando esta emoción se sostiene y se sostiene y se sostiene y se sostiene y se sostiene, empieza a... se empieza a convertir en una actitud, se empieza a convertir en un hábito también y se empieza a convertir en parte incluso de nuestra personalidad. Entonces, para eso funciona el metabolismo emocional. Para poder digerir y sacar lo mejor de estas emociones, neutralizar y eliminar las que no. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué emociones tú tiendes a guardar? ¿Qué emociones tiendes a enmascarar? ¿Qué emociones tiendes a no decir, a no mostrar por miedo a que te digan o por miedo a que vean o por miedo, principalmente, a ser vulnerables? Y estas emociones suelen ser el juicio, suelen ser vivir un proceso de duelo, suelen ser sentir vergüenza, suelen ser sentir culpa. Y al nosotros guardar estas emociones y no compartirlas, no hablar acerca de ellas, se van guardando en nuestro cuerpo y generan un estrés en el cuerpo también. Hay estudios, hay varios estudios y libros que muestran cómo los pensamientos y las emociones tienen su resonancia molecular en el cuerpo y cómo van afectando ciertas áreas, ¿no? La espalda con el exceso de responsabilidad o el tener la columna chueca de igual forma, el no sentirnos protegidos en el mundo, el no saber cuál es nuestro camino, el no tener seguridad en nosotros mismos, el tener una autoestima un poco baja o el trabajar nuestra autoestima. Todas las emociones y todos los pensamientos se van acomodando en el cuerpo y van formándonos. Y hay otras emociones también como el amor, como la intimidad, como el cariño, como la alegría, que de igual forma se van formando y de igual forma nos van influenciando. Y estas emociones a veces también las enmascaramos, a veces también como que no nos permitimos sentirlas por decir, ¿cuándo se va a acabar? Ahorita me siento así, pero ¿cuándo me voy a volver a sentir así? Y no quiero. Y queremos aferrarnos a la emoción, queremos aferrarnos al sentimiento, queremos aferrarnos a la sensación, a la idea, porque empezamos a sentirnos seguros en ese espacio, seguros también en la tristeza o seguros en ciertas emociones, ¿no? Entonces, es cómo poder desapegarnos y observar que las emociones nos pasan, pasan para nosotros, nos pasan para guiarnos, para hacer un GPS, un Waze interno, pasan para que observemos cómo estamos y cómo nos sentimos. Y así como existe comida chatarra, así como existen emociones chatarras también. Y con emociones chatarras no me refiero a que hay emociones buenas y emociones malas, porque no funciona así. Las emociones son emociones, son lo que son, emociones. Así como la comida es comida, es lo que es, ni buena ni mala. Y como las tijeras son tijeras, no son buenas o malas. Depende de la persona que está tomando las tijeras, ¿qué va a hacer con ellas? Depende de la persona que está tomando el cuchillo, ¿qué va a hacer con el cuchillo? ¿Va a cortar una manzana o va a ir a matar a alguien? ¿Qué va a hacer la persona con la comida? ¿Va a nutrirse o va a lastimarse? ¿Qué va a hacer la persona con la emoción? ¿Va a aprender de la tristeza? Que la tristeza te lleva a ir hacia adentro, a escucharte, a tomar pausa. O se va a beber la tristeza por completo y se va a quedar ahí. La emoción es emoción, no es ni buena ni mala, es lo que es. ¿Y qué son estas junk food emotions o emociones chatarra? Es cuando les damos cucharada y cucharada y cucharada al enojo en exceso y cucharada a la preocupación en exceso y cucharada al celo en exceso y cucharada a la envidia en exceso. Y entonces estas emociones ya empiezan a tener una carga tóxica en el cuerpo. Ya comienzan a tener esa carga tóxica que constipan más, que bloquean más y que tienen solución también. Porque todo en esta vida, menos el que ya no está, tiene solución y puede solucionarse. Es muy curioso, las emociones son como niños, que nos dicen ¡Aquí estoy! ¡Vélame! ¡Hazme caso! ¡Necesito que me veas! ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! Y tú estás para voltear a ver a esos niños que necesitan tu atención. El que voltees a ver y prestes atención a cómo te sientes no quiere decir que tengas que reaccionar ante cualquier emoción que tengas. quiere decir que las estás mirando, quiere decir que las estás viendo y a veces ni siquiera tienes que verlas para cambiarlas o para entender de dónde vienen o para comprender si el pensamiento está detrás. Simplemente estar presente, estar observante, estar con curiosidad, tener curiosidad de qué estás sintiendo, tener curiosidad de ti. Y con esto te voy a invitar a un remedio, por así decirlo, a un remedio amoroso del metabolismo emocional para equilibrar, para conocer tu metabolismo emocional. Así que voy a compartírtelo. Primero, siente que sientes. Otra vez, siente que sientes. Cuando tu mente empiece, ¿por qué siento esto? ¿De dónde viene? ¿Qué llegó? ¿Qué sucedió? Eso es para otro momento y se vale. Pero eso llega en otro momento. Siente que sientes. Siento angustia. Siento ansiedad. Siento emoción. Siento tristeza. Siento ligereza. Siento inteligencia. Siento verdad. Siento belleza. Siento flujo. Siento pesadez. Siento dolor. ¿Qué siento? Siento que siento. Ok. Entonces, sé honesta contigo. Sé honesta. Las primeras personas que a veces nos mentimos es a nosotros mismos. Y podemos... Y a veces ni nos damos cuenta. Entonces, sé honesta con cómo te sientes. Sé honesta. Me siento así. Así me estoy sintiendo. Ok. Ya que fuiste honesta, pregúntate si puedes ver qué está detrás de esa emoción. ¿Qué está detrás de esa emoción? Ahora sí puedes preguntarte de dónde puede venir esta emoción. O qué estoy creyendo que me está haciendo sentir así. ¿Qué estoy creyendo que me está haciendo sentir así? ¿Y en qué otras ocasiones me he sentido así? ¿En qué otros momentos me he sentido así? Para ir despertando también memorias en el cuerpo y liberándolas. Escucha lo que las emociones piden de ti. Como ya lo vimos. Piden que descanses o piden que avances. Piden que desaceleres o piden que le des con todo. Piden que hables y que uses tu voz y que te comuniques. O piden que aclares y aquietes tu mente y luego te comuniques. ¿Qué te piden las emociones? Muévelas y siéntelas en el cuerpo. Y si no has visto el video en donde te enseño a cómo sentir las emociones en el cuerpo y cómo moverlas y cómo let them wash over you. Como si fuera una ola que viniera a ti. Mueve la emoción y regresa. Y sube la ola y mueve la emoción y regresa. Como si fueran olas que vienen a ti. Deja que se muevan en tu cuerpo para que justamente no se estanquen. Ese flujo de agua. Así. Encuentra tu voz. Esa es otra parte. Encuentra tu voz. Dentro de la emoción, encuentra tu voz. Encuentra lo que quieres decir, lo que quieres compartir, lo que quieres escuchar. También encuentra tu voz. Eso es algo muy importante. Y no las escondas. No escondas. Podemos estar acostumbradas a esconder o podemos estar acostumbradas a pensar que los niños no lloran o las mujeres que se enojan no se ven bonitas o demás. No escondas tus emociones. Comunícalas. Podemos incomodar a la persona que está enfrente al nosotros estar expresándonos. Tal vez porque a la otra persona le cuesta mucho trabajo mirar sus propias emociones, mirar sus propias heridas o su propio dolor. O se hace o se pone esta capa de tengo que ser fuerte. Y creo que la vulnerabilidad es de las fortalezas más grandes que podemos tener. Y por último, sé real. Sé real contigo. Sé honesta contigo. Y estás bien. Vas a estar muy bien. Entonces, esto es parte del metabolismo emocional. Te agradezco que lo veas. Me encanta que estés aquí. Bienvenida. Yo soy Dania. Y nos vemos para la próxima.